Yo una felicitación, es objetivo cumplido y recién algo decías, es un pequeño mimo que se venía necesitando. Totalmente, con mucha simpatía de parte de toda la gente de la categoría. Muy contento, muy agradecido a todos los que me dieron la mano, el gran trabajo de Claudio Garofalo, el gran auto que me entrega Jorge Balinha. La verdad que estoy muy agradecido a todos, la verdad que se demuestra un poco el potencial del auto que viene teniendo todas las carreras y bueno, la verdad que estoy re contento. Si se repite el potencial, mañana en la final va a ser más exigente, pero quizás se pueda sacar nuevamente ventaja. Ojalá, ojalá el tema va a estar en cuidar la goma y que no haya auto de seguridad, porque si desprimimos la goma y sale auto de seguridad está muy complicado. Pero bueno, vamos a disfrutar el momento ahora, estar con los amigos, todos los que me dan una mano, que están carrera a carrera, y disfrutar este momento y pensar en mañana hacer lo mejor posible. Se está por el buen camino y eso te deja tranquilo, sin duda. Sí, sí, la verdad que tengo un buen auto, un excelente auto, una excelente gente. Y bueno, feliz de estar acá con todos. Felicitaciones, a disfrutarlo, muy merecido. Muchas gracias.